¿Qué más? En el tema de la carta firmada por los panistas, pero mencionarte que también hoy hubo una sesión en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en el IES, donde me encuentro todavía, y comentarte que se generó ahí alguna discusión por que los partidos como Nueva Alianza y Encuentro Social reclamaban las encuestas tendenciosas, así las llamaron, de medios de comunicación, en específico hacían alusión a las encuestas del periódico Correo, donde hay algunas imprecisiones, porque, por ejemplo, decía el representante de Encuentro Social ante el Consejo, que en la encuesta publicada de San Miguel de Allende le cambiaron, pusieron la fotografía del candidato de Encuentro Social y lo pusieron como candidato de Partido Humanista. Entonces, este tipo de situaciones, además de que no ha quedado claro cuál es el método científico que están siguiendo las encuestadoras para poder publicarse en medios de comunicación, en todo ese sentido le pedían al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que interviniera, que regulara la publicación de encuestas, pero finalmente el IES dijo que no es competencia del órgano electoral local. El INE lanzó algunos lineamientos, que son los que se siguen, pero los que le limitan la ley. Es decir, las medios de comunicación que publican encuestas tienen que hacer llegar el método que utilizaron, la encuestadora, cuánto pagaron por ella, al Instituto Electoral. El Instituto Electoral lo publica en su portal oficial. Entonces, todas las personas que estén interesadas en revisar cómo fue que se llevó a cabo una encuesta pueden entrar a la página de Internet, pero el IES no tiene como la atribución. Es directamente el INE. El INE, ajá, el INE. Y además no pueden regular el contenido de las mismas encuestas, porque ellos decían que eran tendenciosas, que no tenían un método definido para que finalmente pudiera inducir al voto. Entonces, esto era lo que le pedían al Instituto Electoral, pero bueno, Mauricio Guzmán Yañez, presidente del IES, dijo que para que el IES pudiera intervenir directamente, se tendrían que hacer reformas a la Constitución, pero de momento legalmente están impedidos. Si te parece, vamos a escuchar las palabras de Mauricio Guzmán Yañez. La realización y publicación de encuestas se encuadran por el derecho a la libertad de expresión y de imprenta. Entonces, pues naturalmente no podemos nosotros intervenir en ningún aspecto que implique la calificación de una encuesta. Incluso la obligación que tenemos también y que lo hacemos es de publicarlas en nuestra página web para que una de las ciudadanías que conoce y recibe las encuestas tenga manera de documentarse y poder cada quien calificar y darle o no el peso o veracidad a las encuestas. Eso no es óbvio, por supuesto, para que si el partido político, un candidato o cualquier persona considera que alguna información dada o rendida por un medio de comunicación pueda ejercer los derechos que tiene, como puede ser en su caso, a veces, el derecho de réplica o la solicitud de una aclaración. Muy bien, se lava las manos de alguna manera, pero pues sí, la ley no lo faculta. Ahora, pues habrá que entrar a la página del INE para conocer qué están haciendo las encuestadoras guanajuatenses, ciertamente. Así es, Fernando. Y bueno, esto por un lado, lo que sucedió en la sesión de esta tarde, pero también mencionaste que ya en rueda de prensa le preguntábamos al presidente del IE sobre estas expresiones que hizo el diputado panista Daniel Campos Blanco ayer en tribuna, cuando, perdón, cuando ya él remata una de sus intervenciones. Pidiendo el voto a gritos. Sí, que voten por Acción Nacional, que reciban lo que les dan, pero que voten por Acción Nacional. Y bueno, en este sentido, Mauricio Guzmán Yañez señaló que no es válido que un servidor público haga este tipo de pronunciamientos en un recinto público. Está prohibido. Esto está regulado en el acuerdo sesenta y seis del Instituto Nacional Electoral, donde señala que son conductas que afectan a la equidad y esto caería en una irregularidad. Pero también Mauricio Guzmán Yañez dijo desconocer sobre estas expresiones de Daniel Campos Blanco, que no conocía la nota, que no había leído la información en ningún medio de comunicación, aunque fue difundido en prensa, en radio, televisión, portales de internet. Pero bueno, él dijo desconocer el tema en específico de Daniel Campos Blanco, pero que sí una expresión de este tipo por parte de los servidores públicos es ilegal. Tendría que haber denuncia, ¿no? Ah, sí. Podría proceder a través de una denuncia, pero también le preguntábamos por qué no iniciar en el Instituto de manera oficiosa una investigación, como ocurrió en el caso de Sedechu. Exactamente. Porque apareció en los medios. Exacto, porque se ha difundido, existen los audios, existen los videos del pronunciamiento que hace Daniel Campos. Y al respecto, pues, el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, que es el consejero Santiago López Acosta, precisaba que tampoco tenía conocimiento sobre el tema, no tenía información a la mano y que tendría que revisarse dentro de la misma comisión si existen los elementos suficientes para que lo inicie de manera oficiosa. Pero también, Arnoldo, hay que recordar que el IEF tiene un área de monitoreo de medios. Este monitoreo de medios, pues, tendría que estar pendiente de estas situaciones que se presentan y que se pudieran iniciar, ¿no? Investigaciones de manera oficiosa con expresión. Pues está lloviendo, ¿no, Carmen? Los acusan de tibios de todas partes, hasta el PAN, etcétera. Así es. Y, si te parece, escuchamos también un audio de Mauricio Guzmán Yáñez, donde dice desconocer sobre el tema de Daniel Campos, pero que un servidor público haciendo expresiones de este tipo, sí incurre en una irregularidad. Muy bien, esperemos que alguien presente la denuncia. Javier Contreras dijo que lo haría, ¿no? Así es. Tenemos el audio de Mauricio, lo que nos vamos a escuchar. Adelante. Bueno, no puedo, y lo he dicho desde un principio, que no puedo hacer pronunciamientos sobre datos que no conozco. Eso debo puntualizarlo primero. O sea, el dato concreto no lo conozco en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar. No puedo pronunciarme. Lo que sí puedo decir es que los servidores públicos deben ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque está prohibido realizar en los entes públicos, en los edificios públicos y, por supuesto, por los servidores públicos, actos de campaña o de propaganda electoral. Entonces, todos los servidores públicos tienen que ser muy cuidadosos y, bueno, habrá que conocer algún dato adicional, no sé si hay alguna nota o alguna queja. Muy bien, Carmen. Pues, bueno, el IEG ya estará sesionando prácticamente, me imagino que diario, muy seguido de aquí al domingo 7 de junio. Sí, seguramente el lunes ya anunciaban también aquí en el IEG, está la firma de convenio con los notarios públicos del Estado para que puedan participar también en la jornada electoral del 7 de junio, dándose de algunos incidentes que se pudieran presentar. Entonces, sí, seguramente estarán al menos cada tercer día sesionando durante la próxima semana. Muy bien. Carmen, muy amplia, muy puntual tu información. Como siempre. Y, bueno, me llama la atención este pronunciamiento del PAN, que no está ni en la agenda en contra de los matrimonios del mismo sexo y también en favor de, o más bien en contra del aborto, ahí en Guanajuato Capital. Esperemos que no sea un programa que se siga en otras partes por otros candidatos panistas. Vamos a estar atentos. Así es, Hernando, aquí estamos pendientes. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, Carmen. Nos escuchamos pronto.